¡Muy buenas a todos! Aquí David Petit y bienvenidos a otro vídeo de Clash Royale. Tengo que decir antes de empezar que voy a empezar a hacer vídeos de Clash Royale más en modo reírnos un ratito con según qué mazos que voy a hacer, ¿vale? Por ejemplo, hoy fijaros qué mazo llevo. Llevo un mazo que va desde 0 y va subiendo, ¿vale? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Fijaros que cada uno es de un elixir diferente, ¿vale? Y en total llega a 3,7. Pero fijaros que tengo uno de cada lado del espejo, después esqueletillo de 1, tronco de 2, lápida de 3, bruja nocturna 4, bruja normal 5, esqueleto gigante 6 y el peca 7. Me he cogido estos porque sí, ¿vale? Me ha parecido interesante, pero obviamente no es un mazo que digas... que me lo ha hecho aposta para combinar con algo. Sencillamente es uno de cada coste, ¿vale? Lo que voy a hacer, eso sí, para no perder muchos trofeos, ¿vale? Es hacer la batalla aquí contra los del clan, ¿vale? Que tienen muy buen nivel, hay que decirlo. Así que va a estar... Va a estar muy divertido y muy entretenido. Lo primero de todo, mandarle un saludo a Nicolás, que es el primero que se enfrenta contra mí. Además es el mejor del clan, que está en una muy buena liga. Así que veremos qué pasa. Voy a empezar con lápida por aquí. Él empieza con... No tengo nada para parar el chispitas. O sea, nada. ¿Vale? No digo nada. Voy a empezar con bruja desde atrás. Venga, va. Bruja y quizás después hacemos bruja nocturna. Vale, me juega verdugo. Me juega verdugo. Creo que voy a esperar, mira. Es que fijaros ahí... Vale, voy a tirar por aquí el peca. Venga, va. Tiramos peca por aquí. Y el peca que destroza ese gigante me dice guau, pero guau, estoy flipando yo, ¿sabéis? O sea, el chispitas ese... Fijaros ahí el chispitas. Uff. En serio que lo veo crudo ese chispitas, ¿eh? Vamos a tirar por aquí... Esqueletillo gigante. Perfecto. Vale, vamos a entretener al chispitas. Que yo creo que va a explotar ahí con la mega bomba. Vale, vamos a ver si se va afuera. A ver, esqueletillos de uno. Esqueletillos de uno. Y por aquí un tronco. Y bueno, de momento... No me ha tocado la torre, ¿sabéis? O sea... De momento me estoy salvando. Cuando vea el vídeo Nicolás dirá... ¿Qué mazo está llevando David? Pues uno de cada coste de elixir, amigo mío. Y de momento no me está yendo mal la cosa. Vuelve otra vez con... Con chispitas. A ver... ¿Te la intento liar? No, no te la voy a intentar liar. Porque... Porque no. No lo veo. No lo veo claro. Voy a ir con lápida otra vez. Y ahora voy a sacar otra... Es que el verdugo... El verdugo me molesta muchísimo ahora mismo. Voy a sacar bruja nocturna. Y le voy a jugar ya directamente el esqueleto gigante. ¿Vale? En cuanto avance todo eso... Venga, va. Esqueleto gigante por aquí. Ahí está. Vale, el verdugo va a caer. Y a ver si tiramos también el chispitas ahora. Vale, entre los murciélaguillos. Vale, dispara por ahí. Y va a caer con todos los murciélagos. Bueno, de momento este mazo... Para defender no va mal. Para defender no va mal. Me juega gigante desde atrás. Vale, así que yo le voy a jugar... P.E.K.K.A. desde atrás. Venga. Claro que sí. Vamos avanzando con mi P.E.K.A. poquito a poquito. Suave, suavecito. Que no hay ninguna prisa. Juega bruja nocturna él ahora. Así que voy a jugar yo mi bruja normal... Ojito, es que claro, todo el rato con el chispitas... No veáis como molesta, ¿eh? Vamos a tirar por aquí los esqueletillos. Y el problema... Uas, que con el tornado y el chispitas... Uf, tornado y chispitas revienta. De momento estoy defendiendo a las mil maravillas. Vale, me estoy cargando todo eso bien. Y aquí, a ver si avanza el chispitas. Avanza... Nada, no avanza. No se va a comer la bomba. No se va a comer la bomba. Qué lástima. Voy a tirar otro esqueleto gigante. Venga, va. Será por esqueletos gigantes, ¿no? Vamos a tirar por aquí la bruja nocturna ahora. Vale, que se cargue todos esos. Y ojito, que voy a flipar yo ahora, ¿eh? Ojito, que voy a flipar yo ahora. La lápida para entretener todo eso. Vale, voy a tirar por ejemplo aquí los esqueletillos. Que se vayan por ahí... Ahí está, que se vayan para allí. Rápido aquí, rápido aquí esqueleto gigante. Bien, bien. Estoy defendiendo como un campeón. Vale, pero hay que intentar atacar en algún momento. Y no veo claro cómo atacar con este mazo. Vale, fijaros que va a explotar todo ahí. Tiro por aquí el peca. Voy a tirar ahora el tronco para parar. Ahí está, paramos eso. Paramos también esto. Y a ver si cae ese verdugo. Parece que va a caer el verdugo. Y ahora bruja nocturna. Venga, va. Es el momento de intentar la liar. Vale, el momento de intentar la liar. Vamos a ver si llegamos de alguna forma. Nada, no hay manera. Voy a jugar bruja... Vale, bruja aquí para parar todos esos esqueletillos. Y hay que intentar la liar de alguna manera. O sea, sinceramente no sé cómo hacerlo para parar a este rival. Voy a jugar otra bruja. Venga, va. Otra bruja desde atrás. Yo creo que al final vamos a acabar en empate. Voy a jugar ahora el esqueleto gigante aquí. Vale, esqueleto gigante por ahí. Unos esqueletillos de uno ahora. Vale, para parar. A ver, tronco aquí, tronco aquí porque veo que me la va a liar. Veo que me la va a liar. Ojito a ver si me da tiempo de tirar peca, 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 peca. Vale, bien, bien, bien. Entretenido eso, al final me va a ganar. Lo sé. Sé que al final me va a ganar. Pero no pasa nada. Estoy defendiendo súper bien. Y yo estoy contento tal y con el mazo que llevo que nunca lo he llevado. O sea, esto va así. Esto yo voy aquí a lo loco y punto. Vale, esqueleto gigante ahora desde atrás. Ahora vamos a jugar la bruja nocturna. Seguramente me va a jugar el barril en nada. Vale, ahí está ese barril. Vamos a jugar por aquí el tronco. Y no me cargo nada. Lápida, lápida, lápida. Qué buena lápida aquí. Esqueletillos. Vámonos, esqueletillos. Otros esqueletillos por ahí para entretener... Para entretener al... Al chispitas. Y ahora se viene, cómo no, mi esqueleto gigante. Vale, esqueleto gigante. Ahí está, perfecto. Entretenemos a chispitas. Se está cagando en todo seguramente mi rival en plan... Oye, tío. O sea, podrías parar ya de una vez de jugar el maldito... El maldito este, ¿no? Venga, va. Vamos a seguir por aquí. Jugamos ahora a la lápida. Otra vez me juega aquí los... La pandilla. A ver, a ver, a ver si la paramos. A ver si la paramos. No, no, no. Me va a ganar, me va a ganar, me va a ganar. Y me ganó. Me ganó a mi mazo. Pero he aguantado muchísimo. Pero no veo forma de atacar. Aunque era muy, muy buen rival. Pero muy buen rival. Así que a ver si en la segunda la cosa ya va mejor. Batalla amistosa. Volvemos a hacer batalla. Y a ver quién se viene ahora. Ahora se viene Fer. Saludos para ti, compañero. Y a ver qué tal me va a mí ahora. Pensad que ellos me están mirando y cogen un mazo para ganarme. Que tontos no son, ¿eh? Vamos a tirar Bruja Nocturna. ¿Vale? Y delante intentaré tirar el P.E.K.K.A. Esqueleto Gigante. ¡Uh! Esqueleto Gigante me va a fastidiar mi ataque con P.E.K.K.A., ¿eh? Pues venga, vamos a jugar otra Bruja Nocturna en el otro lado. ¿Vale? Así... Así de buenas. Así de buenas. Y vamos a jugar el P.E.K.K.A. En cuanto pueda. Aquí está. Venga, va. Tres, dos, uno... Y jugamos P.E.K.K.A. Perfecto. Esqueleto Gigante va a caer. Y fijaros que más me ha jugado un mago eléctrico. ¿Vale? Pero yo creo que podemos llegar con el P.E.K.K.A. ¡Oh! ¡Qué lástima! ¡Qué lástima! ¡Qué buena! ¡Qué buena horda de esbirros! ¡Qué buena horda de esbirros! Y nada, me va a crujir todo eso. ¿Vale? Yo voy a sacar la Bruja para pararlos. Ahora unos esqueletillos para parar ese leñador. ¿Vale? Y en cuanto tenga tiempo vamos a poner por aquí la lápida. La lápida medio. Y... Pero bueno, tampoco he empezado mal, ¿eh? Tampoco he empezado mal. Y yo creo que... Debería intentar liarla también con el Esqueleto Gigante. ¿Vale? Y si no seguiremos con el combo de P.E.K.K.A. Más... Más Bruja. Sea nocturno. Sea normal. ¿Vale? Fijaros que el Verdugo aquí me va a fastidiar bastante. ¿Vale? Dejamos que avance el Verdugo. Dejamos que avance el Verdugo. Y Esqueleto Gigante aquí. Y ahí está. Que me dispare... Que me dispare el Esqueleto Gigante. No tiene ningún problema. ¿Vale? Y el rival me saca otro Esqueleto Gigante. Va. Bruja Nocturna. Bruja Nocturna. Y lo que voy a hacer es intentar empujar ese Esqueleto Gigante hacia atrás. Para ver si... Ah, qué lástima. Digo. A ver si llega... A ver si llega después mi Esqueleto a la Torre. Pero no. No va a llegar. Va a explotar el otro. Y de momento estamos aquí en empates. De momento seguimos en empates. Este mazo es bastante bueno para defender. Pero sigo con lo mismo que no sé cómo atacar, sinceramente. Vamos a jugar Bruja. Venga, va. Jugamos Bruja desde atrás. Es que con el P.E.K.K.A. hay que limpiar muy bien, eh. Para jugar P.E.K.K.A. Voy a jugar otra Bruja. A ver si me da tiempo a jugar 7 de Elixir ahora. Vamos. 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 Ahí está. Y P.E.K.A. Delante. P.E.K.A. Delante. Ahí está. Entreteniendo al Mago Eléctrico. ¿Vale? Me juega... Me juega el Verdugo. Voy a ir con Bruja Nocturna por el otro lado. Va. A ver qué tal me funciona. Vale. Bruja Nocturna por ahí. Y me saca un Leñador. Bien jugado ese Leñador. Y ahora esa bomba del Esqueleto Gigante me va a matar las dos brujas. No sé cómo hacerlo esto, sinceramente, para combinármelo bastante bien. A ver. Esqueleto Gigante aquí. Esqueleto Gigante por ahí. Vamos a sacar ahora a la Bruja. ¿Vale? Venga, 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 venga. Voy a tirar un tronco. Así por tirar. Porque yo creo que me han tirado los Bárbaros de Elite. Ahí están esos Bárbaros de Elite. Se veían... Se veían a la legua. ¿Vale? Se veían muchísimo. Y esto va a volver a acabar en empate, de verdad. A ver. Otro P.E.K.K.A. Venga, va. Tiramos P.E.K.A. desde atrás. Y que vaya subiendo. Tiramos P.E.K.K.A. Y yo creo que voy a jugar otro P.E.K.K.A. en el otro lado. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Venga. Un P.E.K.K.A. en cada lado. Un P.E.K.K.A. en cada lado. A ver cuál quiere defender. ¿Cuál eliges? Se enfada P.E.K.K.A. en plan. ¿Pero qué está haciendo este loco? A ver. Vamos a jugar... Esqueleto gigante por aquí por delante. ¿Vale? Venga, va. Esqueleto gigante. ¿Por qué no? Sacamos ahora la bruja de paseo. Y ojito que el P.E.K.K.A. quizás avanza. A ver si no explota. No va a explotar el P.E.K.K.K.A. Sacamos bruja nocturna. Venga, va. A ver si la liamos por la izquierda. A ver si la liamos por la izquierda. Y también la liamos por la derecha. Ojito. 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 Me tira un buen tronco. Me mata el P.E.K.K.A. Pero con la tontería me echo media torre. Y la de la izquierda yo creo que la tiro y todo, ¿eh? Uh, por los pelos. Por los pelos que no me echo la torre de la izquierda. Vale, bien. Bien, 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 bien. Me gusta. Me gusta cómo va esto. Tiramos lápida. A ver si me cargo ese esqueleto gigante. Nada. Me ha tirado aquí... Me ha tirado aquí el clon. Muy bien tirado. A ver que estoy a tope de elixir. Esqueleto gigante. Y bruja. Venga, va. Por aquí vamos a meter la bruja nocturna. Bruja nocturna por aquí. Bruja nocturna por aquí, ¿vale? Vamos a meter esos esqueletillos para entretener esto cuando exploten. ¿Vale? Que se muera todo eso. Perfecto. Y a ver. Vamos a tirar un tronco para cargarnos el verdugo. Ahí está el verdugo fuera. Y voy a intentar tirar otra vez dos P.E.K.K.A.s. ¿Vale? Un P.E.K.A. aquí. Un P.E.K.A. por ahí. Que vaya avanzando. ¿Vale? Y otro P.E.K.K.A. lo voy a tirar aquí. Lo voy a tirar un poco hacia atrás. ¿Vale? Venga, va. Vamos con otro P.E.K.K.A. Vamos con otro P.E.K.K.A. A ver si se la puedo liar. A ver si se la puedo liar. ¿Vale? Esqueleto gigante ahora aquí. Y venga, va. Que la tengo que poder liar de alguna manera. Bruja nocturna por si me tira bárbaros de élite. ¿Vale? Me ha tirado leñador. Voy a tirar por aquí un tronco. ¿Vale? Por aquí un tronco. Así le doy a la torre. Y ha llegado el esqueleto gigante. Ya está, ya está, ya está. Si ha llegado el esqueleto gigante. Me llevo la partida. Me llevo la partida. No me lo puedo creer. ¿Cómo he conseguido ganar ahí con este mazo? Está muy risas. Gracias, Fer, por la partidaza. Porque ha estado brutal. ¿Cómo he ido con un P.E.K.K.A. por cada lado ahí? A lo loquísimo para intentar ganar. Ha estado muy, muy chula. Vamos a la tercera batalla. Quizás la última. Depende de cómo vaya. Pero en serio que me lo estoy pasando en grande con este tipo de mazos. O sea, son muy, muy risas. A ver, voy a jugar Lápida. O quizás hago otra vez la del P.E.K.K.A. Empezar con P.E.K.K.A. es empezar muy T.E.K.K.A., ¿eh? Vale, empiezo con P.E.K.K.A. Venga, va. Buena suerte. Tiramos aquí pulgares arriba. Y voy a jugar ahora Lápida para parar esa bandida. ¿Vale? Esa bandida con esqueletillos la podemos parar muy bien. ¿Vale? Y aquí ponemos más esqueletillos. Y perfectamente parada esa bandida. Ahora Bruja para cargarnos los murciélagos. Que no lo parecen, pero hacen muchísimo daño esos murciélagos. ¿Vale? Y a ver qué más me juega el rival. Me juega la triple mosquetera. ¡Qué buena esa, eh! Triple mosquetera está fuerte. No tengo bola de fuego. No tengo nada para el estilo. Así que triple mosquetera es algo que me va a fastidiar mucho. Pero cuando digo mucho, es mucho. Bruja nocturna. Y ojito que fijaros qué buena combinación esa de la mosquetera con el de hielo. ¿Vale? Lápida aquí para parar esas dos. ¡Uf! En el último momento paradas. Vale. Bueno, he defendido bastante bien, pero... No sé cómo ganar a la triple mosquetera si la divide. Si no la divide, le tiraré un esqueleto gigante. Y yo creo que así el problema del esqueleto gigante es que te ha dado un poquito en explotar. Y me va a dar con las bombas. Y me va a dar dos o tres disparos. Uno o dos seguro con las tres. Y eso... Está complicado defender eso ahora mismo, ¿eh? A ver, vamos a jugar P.E.K.K.A. Venga, va. Otra vez jugamos P.E.K.K.A. Y me juega otra vez... No, bruja nocturna ahora. Me juega bruja nocturna. Y yo creo que le voy a jugar la bruja, ¿vale? Para defender. Me juega triple mosquetera ya. Vamos a jugar bruja aquí. Vale, bruja aquí. Y voy a jugar bruja nocturna en el otro lado. Por detrás del P.E.K.K.A. Vale, por detrás del P.E.K.K.A. Bruja nocturna. Y fijaros que de momento no estamos parando nada mal todo eso. Vamos a jugar lápida aquí. Para parar esas dos mosqueteras, ¿vale? Y venga, va. Fijaros que por la derecha no vamos mal. Al final me ha parado muy bien. Y ojito con esa mosquetera que la torre de la izquierda... Con la tontería me la está haciendo bien hecha, ¿eh? Esqueleto gigante para parar esa mosquetera. Otra vez me divide la triple mosquetera. Está pesadito. Está pesadito ahí, Bip. Por cierto, un saludo, compañero, que no te había dicho nada. A ver, la bandida va a caer. Quizás no cae. Bruja por aquí. Necesito la lápida volando, ¿vale? La verdad que este mazo de triple mosquetera es un mazo muy bueno. Es un mazo muy bueno. Bruja nocturna. Y esqueletillos para parar esas triples mosqueteras. Venga, va. Venga, va. Que paramos todo eso. Ahora voy a jugar esqueleto gigante en cuanto pueda. Vamos, esqueleto gigante. Ahí está esqueleto gigante. Pero me está disparando la mosquetera a la torre. Me está disparando la mosquetera a la torre. Y eso es un fastidio. La bandida también me pega. Y nada, me ha tirado la torre. Y se acabó. Se acabó en 14 segundos. No remonto yo esto ni de lejos. Vamos. Vamos a parar al menos que no me tire esta torre. ¿Vale? Vamos a defender. Al menos acabar con la mayor dignidad posible este combate. ¿Vale? Pero fijaros. Imposible con este mazo. Ganar a un buen mazo de triple mosquetera como era este. Muy, muy complicado. Buena partida para mí. Y venga, va. Haremos la última. ¿Vale? A ver. A ver si consigo ganar dos al menos. ¿Vale? Haremos la última y a ver qué tal va. Va. Nos toca contra Mr. Potio oficial. Un saludo compañero. Y a ver cómo consigo ganar yo ahora esta. Es que en serio. Este mazo tiene cartas buenas. Pero... Pero está complicado. A ver. Tiramos la bruja por aquí. Y a ver qué me juega. De momento está quemando el exil del rival. Me juega Mago. Así que voy a jugar P.E.K.K.A. Que me va a tanquear bastante bien. ¿Vale? Y a ver si llega el P.E.K.K.A. a darle. Oh, me juega el infierno. Qué buena. No tengo nada para parar infiernos. O sea, nada. Cero. Lo veo. Lo veo complicadito esto. Uh, me juega por ahí la horda de esbirros. Así que voy a traer por aquí unos esqueletillos para entretenerlos. Y que salgan los murciélagos. Que me dé tiempo a sacar murciélagos. Vamos. Y bueno, más o menos. Hemos parado eso. Pero tampoco tengo nada para parar eso. Que normalmente llevo zaps. Llevo flechas. Llevo la princesa. Mago eléctrico. En fin, estas cosas. Pero en este mazo he dicho. No. No me voy a poner nada de eso. Y a ver qué pasa. Y uff. Y uff. Cuesta defender estas cosas. Vale, va. De momento la cosa no va mal. Jugamos lápida. Me juego una bola de fuego para la lápida. Wow. Vale. Pues esqueleto gigante desde atrás. Venga. Esqueleto gigante. Me juega la princesa. Que para esa sí que tengo troncos. La única legendaria que me he puesto. Y el único hechizo. Jugamos tronco por aquí. Y ahora vamos a jugar la bruja. Vale. Que saque esqueletillos. Vamos a jugar más esqueletillos por si acaso. Y nos cargamos rápidamente ese gigante noble. Ha gastado 6 de elixir. Y yo tengo ahora bastante elixir. Me juega mago. Ese mago me va a fastidiar un montón. Vale. Pero vamos a ver si el esqueleto gigante llega. Vamos, vamos. Cárgate ese mago. Cárgate ese mago. Qué bueno. Qué bueno. Qué bueno ese ejército de esqueletos. Y no va a llegar el esqueleto gigante a la torre por muy poquito. Por muy poquito. No. Sí. Sí que estaba. No veía bien el rango. Sí que estaba. Perfecto. Me voy a cargar esa torre. Vamos a ver. Está a nada. Está a nada. Y ahora... Oh. Qué lástima. Qué lástima. Se me había olvidado la infierno. Se me había olvidado la infierno. Qué torpe. Vamos a jugar una lápida. Vale. Pero tengo esa torre. Fijaros aquí qué bien que me ha puesto la princesa lo justo para tirarle el tronco. Vale. Está esa torre a un tronco. Está esa torre a un tronco. Así que... Oh. Qué lástima. Que podía haberle tirado por ahí. Ay. Qué lástima. Qué lástima. Sacamos brujas. Sacamos por aquí esqueletillos. Más esqueletillos. Vale. He sacado ahí todos los esqueletillos. Y fijaros aquí que me voy a cargar la princesita y la torre. O sea. Me ha salido la jugada perfecta. Y aquí qué buena horda de esbirros. Qué buena horda de esbirros que me va a parar el esqueleto gigante. Vamos a ver. Sacamos bruja para defender. Esqueletillos para la princesita. Dos princesitas que me saca. Las dos disparándome a la torre. Vamos a ver si me las cargo con un tronco. Vale. Bien. Bien. Pero me ha bajado un montón la torre. Mi esqueleto gigante para defender ahora lo que me saque. Vale. 10 segundos. Una lápida para el gigante noble. Ahí está la lápida. Perfecto. 6 segundos. Y voy a acabar el vídeo ganando una partida. Esa bola de fuego no me va a ganar. Así que. Madre mía. Dos ganadas. Dos perdidas. Ha estado muy muy chulo. Buena partida aquí para Mr. Potti. La verdad es que ha estado muy muy risas. Fijaros con el mazo que llevaba yo. Uno de cada coste de elixir. Muy chulo y muy recomendable. Hacer estas cosas. Con vuestros colegas del camp para echaros unas risitas. Nada chicos. Como siempre. Si os ha gustado este estilo de vídeo. Este estilo de batallas. Dejad un fuerte like al vídeo para más vídeos así. Os mando un saludo. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo.